Por negligencia de la Gobernación de Arauca, a última hora llega el proyecto a la Asamblea Departamental donde están los recursos para la vigilancia de las instituciones educativas. Si no entra en el orden del día, no se podrá aprobar. Por negligencia de la Gobernación de Arauca, a última hora llegó el proyecto por el cual se modifica el presupuesto de gastos de inversiones del Departamento de Arauca para la Vigencia Fiscal 2018. Allí se encuentra un rubro para la vigilancia de las instituciones educativas. Me acabo de enterar, acaban de entregarme el proyecto por medio del cual se hace una modificación al presupuesto, se hacen unos traslados para acreditar unos recursos al rubro de vigilancia y seguridad en los establecimientos educativos. Desafortunadamente el orden del día de hoy, 17 de junio, ya está elaborado. Entiendo que la Junta Directiva ya lo tiene elaborado, ya estamos iniciando la sesión y es muy difícil ya en este momento incluir ese proyecto en el día de hoy. Según el nuevo reglamento de la Asamblea Departamental, si este proyecto no entra en el orden del día, se podría quedar por fuera en estas sesiones ordinarias. Si no se incluye en el día de hoy, según el nuevo reglamento que empezó a regir a partir de enero de este año, pues los tiempos no dan para aprobar el proyecto. Si no entraba hoy a debate, en primer debate, pues ya mañana es tarde. Lo que quiere decir que el proyecto, si la mesa directiva no propone la modificación del orden del día, pues se quedará por fuera y será necesario que el Gobierno Departamental convoque a Extraordinarias para poder, si es urgente este proyecto, pues para poderlo analizar en sesiones extraordinarias. La Secretaría de Educación tuvo el tiempo necesario para presentar este proyecto porque la Asamblea se encuentra sesionando desde el 1 de junio del presente año. Aquí hay que decir una cosa, y es que lo hemos venido diciendo en diferentes escenarios, que la Administración Departamental, si bien es cierto, el gobernador da las orientaciones del caso y avanza y hace gestiones importantes, pues hay algunos secretarios que de verdad no le han cogido el paso al gobernador y se han quedado. Yo creo que esta situación de la vigilancia educativa, si de verdad sabían que había que hacer estas modificaciones presupuestales, pues hombre, la Asamblea está sesionando desde el 1 de junio, hoy ya es 17 de julio y yo creo que tuvieron el tiempo suficiente, los muchachos salieron o el contrato de vigilancia se terminó creo que a mediados de junio, es decir, hace un mes se acabó el contrato de vigilancia. Si vieron, si en la Secretaría de Educación vieron que no habían recursos suficientes, hombre, ¿por qué no trajeron ese proyecto con antelación, con tiempo? Yo creo que una vez más hay que llamar la atención a algunos secretarios del despacho y en este caso a la Secretaría de Educación para que planifique mejor su labor como al frente de la cartera de educación y prevea estas situaciones que seguramente no sé cómo vamos a ver, vamos a ver qué dice la mesa directiva frente a este proyecto, pero lo veo difícil porque ya le digo, si no entra hoy no tiene chance de pasar en estas sesiones ordinarias. Según el diputado Dumarabel Sánchez, en la Administración Departamental no hay planificación desde comienzo del año. Esto es otro incendio que se presenta y que pues traen a última hora esto aquí a la Asamblea para ver de qué manera solucionan eso, pero tal como usted lo dice, si ellos tenían previsto que iban a trabajar esos recursos para fortalecer el rubro de vigilancia educativa, pues debieron haberlo hecho en los primeros de julio o en los últimos de junio, nosotros estamos sesionando desde el primero de junio, el contrato se acabó el 19 de junio, si no estoy mal, luego han tenido el tiempo suficiente, pero lo que usted dice, yo creo que le falta planeación en el caso de la Secretaría de Educación para prever todo este tipo de situaciones. Hay que hacerle un llamado entonces a la señora Secretaria de Educación para que tenga en cuenta este tipo de circunstancias. Al parecer los funcionarios no le estarían copiando al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Estene, y la otra es que el gobernador no atiende a sus secretarios. ¡Gracias!